hola amigo qué tal bienvenidos a borghapone academy aquí desde el balconcito porque no habría que ponerle nombre al perro sé que va a haber mucha controversia y que muchas personas dirán o mi perro sin nombre está despersonalizado que vamos a tratar más no seguramente sea al revés pero antes de empezar con el vídeo pienso en lo azul código borja 10 10% de descuento en tu compra online apoyas a mí y apoyas a mis perros empezamos con el vídeo porque no habría que ponerle nombre a los perros queréis saberlo pues quédate hasta final empezamos bueno esto es muy es muy sencillo de entender en el momento que tú piensas que el perro es humano le ponemos un nombre automáticamente vamos a juzgar todas sus acciones vamos a pensar que lo hace aposta o que tiene que aprender algo y que estorpe el perro tiene una mente cognitiva de apenas un niño de 15 a 16 meses de vida pero a lo bestia pero primitiva total y con muelas carniceras es un depredador es un animal rompe huesos con sus dientes tiene un olfato 400 millones de receptores olfativos escuchar la locitud de onda de un avión un minuto antes de que tú lo oigas vive en un mundo cuántico que hay que aprender a meterse que es lo que enseño aquí en borja capón y acá de primero hay que entender la mente del animal y saber lo que le estamos proporcionando lo que estamos manifestando a modo primitivo es lo que al perro le afecta todo el tiempo según su genotipo del carácter de cada de nacimiento de cada individuo de su temperamento natural nosotros moldeamos ese temperamento por eso hay que aprender a pensar hay que aprender a pensar lo que estamos sintiendo en cada momento estando con el perro o no estando con el perro por eso es un psicoanálisis la introspección brutal para saber lo que estoy transmitiendo y generando al animal porque todas nuestras manifestaciones alteran al perro alteran al perro si pensamos que el perro es humano esperaremos respuestas humanas y si no las obtenemos es cuando llegan todos los conflictos primero es mi hijo y luego es un trozo de carne con los ojos cuando no conseguimos lo que esperamos de él esperamos que el perro no responda humano entonces lo tomamos personal y se nos disparan todos los neurotransmisores todas las glándulas y desde ahí vienen los sofocos y los conflictos con el pobre animal sufres tú y sufre al animal por el simple hecho de no entender su mente por lo tanto es muy importante aprender a darse cuenta de lo que estamos transmitiendo al animal que es la base para no tener conflictos con ellos entender cada estatus de jerarquía natural cada perro como es olvidándonos de la raza el perro que mejor nos convendría nuestra forma de vida que eso es lo más importante y dejar los mitos absurdos de esperar al año para entrenar al perro no hay que entrenar a ningún perro hay que aprender a ver al animal tal y como es entender que es un centinela entender que es un depredador y que puede sentir cosas que tú no te puedes imaginar a meterte en su mundo cuántico de perro real que de eso va todo esto el coaching cuántico canino hay que aprender a verse uno mismo lo que está transmitiendo al perro y no va a otorgarle cualidades humanas porque en ese mismo momento es cuando llegan los conflictos conseguimos que nos haga caso de manera antropomórfica hablándole normal a ver perrito hace esto ver perrito hazlo otro le digo no le digo tal y no me hace caso automáticamente nos cabreamos y se nos disparan todas las glándulas de los transmisores se nos dispara todo el cuerpo y desde ese momento el perro con sus 400 millones de receptores olfativos puede sentir nuestras emociones inestables y el perro nos ve inseguros y perro nos sigue a nadie seguro los perros siguen a nadie seguro y el perro interpreta la inseguridad cuando estamos demasiado cabreados irritados molestos indecisos inestables no tenemos la iniciativa no tenemos el control de nuestra mente en definitiva por eso hay que aprender a pensar y a controlarse a saber lo que estamos manifestando al perro porque el perro es una consecuencia de tus actos y por ende de tu pensamiento y y y y Música Así que ponerle el nombre al perro puede ser un arma de doble filo brutal Le vamos a caracterizar, le vamos a dar personalidad humana Y desde ahí llega el problemón Porque vamos a querer que el perro nos responda como un ser humano Y pensaremos que nos hace las cosas a posta, que nos rompe las cosas a posta Le diremos que has hecho, castigaremos, pegaremos En que cabeza cabe Y las personas soberbias dirán Si, mi perro si sabe lo que está haciendo No, no Si piensas así es mejor que no tengas perro Porque le estarás otorgando una cualidad Que el perro no es capaz de comprender Cognitivamente Por eso tan bonito entender la mente de tu mejor amigo, ¿verdad? Digo yo, ¿verdad? Sería lo más lógico Por eso hay un tipo de personas Arrobantes, soberbias Inseguras Que Es muy complicado hacerles ver Que tu perro, que su perro es un animal Y que no puede razonar Que no puede pensar con la mente abstracta Esas personas, mejor no tengáis un perro Porque os hacéis daño a vosotras mismas Y por supuesto, le hacéis un montón de daño a vuestro perro ¿Qué nos pasa por la mente? ¿Qué nos controla que no vemos al perro animal? Ese es tema para otro vídeo, ¿verdad? Así que, amigas, amigos Pues claro que podéis poner un nombre al perro Pero lo más importante es aprender su mente de verdad No improvisarla, no inventarte Cuando miramos al perro a los ojos Porque nosotros nos miramos a los ojos Ya estamos cayendo en el antropomorfismo Todo su lenguaje corporal lo vamos a identificar Y vamos a sentirlo como que es humano Ese es uno de los problemas tan grandes Que afecta tantísimo a la comunicación humano-perro Porque le estamos otorgando una cualidad cognitiva De una persona adulta Pensando que el perro sabe que está haciendo algo mal Cuantas veces lo repito, ¿verdad? A ver si se nos mete ya en la puñetera cabeza Por eso hay tipos de personas que les cuesta mucho dejarse enseñar Porque yo siempre he tenido perro y los demás me salieron bien Este no Temperamento de cada individuo, de cada camada Genotipos del carácter diferentes Por eso tener un perro tenía que ser una pasión Una pasión entender su mente Junto con una necesidad Por el bien tuyo y el bien de tu perro Pero si le otorgas comunidades humanas Si le pones un nombre Ya sabemos lo que va a pasar Que pensaremos que el perro es humano Y esperaremos respuestas humanas Hay que aprender a moverse Hay que aprender a manejar la correa A sentir como el perro está sintiendo realmente En su mundo verdadero El más parecido Al de un niño de 14, 15 meses de 20 Si quieres a tu perro aprende su mente Ponle un nombre si quieres Sin embargo Aprende de perros nada más entra en casa No esperes a tener los mal llamados problemas de conducta Y no digas esta frase absurda Es que como no tengo problemas No voy a aprender nada Estoy de la palabra problema Hasta los cojones Hay que aprender de perros Porque amas a tu perro Si quieres a tu perro Aprende su mente Aprende lo que piensa Y no lo abandones Nos vemos Bueno amigos Y antes de terminar Quería hacer un pequeño inciso El vídeo de lo que me pasó en la 1 Bueno es un meme gigante La gente que se queja de los memes Es un meme gigante Le quería dar un toque sarcástico Un toque transgresor Quería quitarle el drama Y hierro al asunto Para que así os riáis un rato Todo está medido al milímetro Y puesto ahí por algo No al azar Aparte con bastante trabajo De edición detrás Porque es pesado Están poniéndolo cada cosita Cada cortándolo Y todo Está así hecho aposta Así que le guste Pues bueno Pues gracias Encantado de poder también Hacer unos vídeos De vez en cuando Un poquito con más humor Para que os riáis No todo tan serio siempre Porque ya la vida Es demasiado seria Si quieres a tu perro Aprende su mente Eso sí que tiene que ser serio Chao Chau Chau Gracias por ver el video.